Hola, buenas tardes, soy Enoice Fanplag, tenemos con nosotros a Rodrigo Rodríguez, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? A ver, cuéntame, cuéntame por qué tú llevas a la música toda la vida, antes eras más de guitarra y hubo un momento, un punto de inflexión en tu vida, que ¿qué pasa? Que decides meterte a estudiar y a ser maestro y a ser compositor y a desarrollar todo lo que tenga que ver con el shakuhachi. ¿Lo he dicho bien? Sí, shakuhachi, fue una decisión un poco kamikaze en ese aspecto. Bueno, yo siempre me interesé por las músicas del mundo, las músicas antiguas, tradicionales y digamos que la música europea no rendía mis requisitos, que buscaba la expresión y encontré la flauta shakuhachi, que es una flauta muy antigua. Es una flauta tradicional japonesa, que hay que decirlo, que está hecha de bambú y que es uno de los instrumentos teóricamente más difíciles de tocar. Ahora me explicarás por qué. Según dicen especialistas, endomusicólogos y musicólogos, el shakuhachi junto con las tablas de la India son dos instrumentos muy difíciles. ¿Cómo surge este amor por este instrumento? ¿Cómo surge el... me voy a Japón a estudiar con dos grandes, que yo voy a decir los nombres, que son Kakuzakai Kaoru, Kakizakai Kaoru, Kakizakai Kaoru y Kohachiro Miyata. Kohachiro Miyata. ¿Más o menos? Kohachiro Miyata. Son dos grandes músicos de diferentes vertientes, porque dentro de lo que es el shakuhachi en Japón hay muchos estilos. Con el shakuhachi se puede tocar muchos estilos diferentes de músicas. Es como la guitarra, ¿no? Vale. Puedes tocar clásico, o puedes tocar rock, o puedes tocar jazz. ¿Cómo sería un rock con esto? Rock, hay artistas que lo están haciendo, incluso este instrumento está muy vinculado al jazz. Yo Coltrane lo tocaba, John Coltrane lo tocaba. Entonces, con el shakuhachi se puede hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna sofisticación en el instrumento. ¿Es bambú? Es un trozo de bambú agujereado con unos agujeros. Nada más. No tiene bocadura, no tiene ningún mecanismo para ayudar a hacer sonar el instrumento. Y gracias a esa dificultad... ¿Tienes cinco? Tienes cinco agujeros, los tradicionales, y siete para tocar música moderna. Dos, cuatro, cinco aquí. Sí. Y ese tiene cuatro. Tiene... Bueno, contando con... Ah, entre atrás cinco. Vale, vale, vale. Y al no tener ninguna sofisticación y implicarte mucho a nivel orgánico, anatómico, pues lo que puedes llegar a conseguir son registros muy parecidos a los de la voz humana. Ese es uno de los atractivos del shakuhachi. O sea, que el... Porque no es simplemente soplar y que la flauta suene, sino luego vas puliendo ese sonido y puedes llegar a emular los sonidos, tanto como dinámicas como la ópera o como un cantante. Que da muchísimo espectro del registro. Pero eso es mucho trabajo. Eso hay que estudiarlo, ¿no? Sí, muchas horas y de frustración. Porque entiendo lo que me estás diciendo, que hay unas notas básicas y que luego para hacer todos esos registros eso es... Eso hay que... Eso son técnicas, como se dicen en Japón. Meri, para abajo, para ajustar el pitch. Kari, para arriba, soplidos muy fuertes. Mawashiguri, que es moviendo la cabeza tipo espiral, ¿no? Y hay vibrato, se posearía con la cabeza. Hay muchas cosas. ¿Qué? Es como cantar a través de la caña. ¿Qué es lo que te lleva a este instrumento a Japón? O sea, que después de la guitarra, aunque tú sepas que aquí esta forma de... La forma de Europa Occidental no te va. Sí. ¿Cómo llegas a...? Sí, sí, me va. Sí, me va. Sí te gusta. Me encanta, me encanta. Pero vi las posibilidades en el instrumento y vi el tipo de características de la música que son muy desconocidas en Japón, en España, perdón, y que muchos compositores europeos de siglo XX se están fijando en esas pautas de músicas ancestrales que ahora ellos usan esas pautas para su música moderna, como John Cage, Steve Rage, hay muchos grandes músicos, Arbo Part, esas composiciones tan espaciosas, ¿no? Y allí se trabajan mucho los espacios. ¿Vale? Porque no es un instrumento que puedes hacer muchas... No es un instrumento para que puedes hacer registros virtuosos, ¿no? Como la franja travesera se ha ido evolucionando hacia una dirección de virtuosismo porque los compositores demandaban eso, ¿no? Vale. Esta música es una música austera, humilde, a nivel musical, pero que de un gran valor musical, ¿no? A la misma vez. No quiere decir que sea fácil, ¿no? No, 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 no. Sino que no es una música para esterilizar, como la flauta, los caprichos de Paganini, ¿no? Que es todo para afuera, impresionar, ¿no? A la pública. Es todo más... Es introspección. Es introspección. La tocaban unos monjes budistas y partiendo de ahí, pues, evidentemente, la música no era para transmitir ego, ni para transmitir según qué sentimientos. Todo era para... Está unida mucho como a la filosofía, un poco a la... Es el instrumento Zen. Es el instrumento Zen. Claro. Es el instrumento Zen. Entonces, claro, yo no soy ningún monje, me dedico como música a esto. A partir del siglo XVIII esos monjes dejaron de existir y hoy en día nos dedicamos como... Se transmite como calidad musical. Pero... Pero ya es implícito. Claro, en la música está el sello de estas piezas anónimas que tocaban los monjes Komsu para esas prácticas, ¿no? Y yo lo que siempre explico es que este instrumento fue hasta el siglo XVIII, desde 500 años atrás, hasta el siglo XVIII más o menos. Un instrumento que solo podía ser tocado por esos monjes. ¿Ahora lo puede tocar cualquier persona? Ahora todo el mundo. Es como el órgano de una iglesia. Vale. Entras a una iglesia no te vas a poner a tocar el órgano de una iglesia porque te van a decir algo. Es un instrumento exclusivo, ¿no? Para el organista, para las actividades y tal. El Sabuja de Chile viene a ser algo parecido, de una forma más austera. Vale, pero lo pueden tocar también mujeres. Ahora mismo también hay... Sí, ahora sí hay mujeres muy buenas músicos. Pero en esa época, en la época Edo, el medio japonés, solo estos monjes vagabundos tocaban. Cuando tú llegas a Japón para ponerte a estudiar de la mano de estos maestros que hemos comentado, ¿es mucho el impacto por la diferente forma de cómo se estudia allí la música? Sí, sí, sí. No tiene nada que ver, ¿no? Total, total. Pero hay que decir que ellos son muy flexibles. No es lo mismo las mismas pautas para un estudiante japonés. Se amolda, ¿no? Hay una pequeña flexibilidad que para un latino sería mínima. Claro. Pero esa mínima ya se ha agradecido. ¿Cuánto tiempo estudiaste? Yo sigo estudiando. ¿Sigues, no? Yo sigo. Yo estuve viviendo de manera continua hasta el 2008 en Japón, cerca de seis años, cinco años. De hecho, hasta el 2008, que justo los tres discos primeros tuyos, que son Inner Thoughts, Across the East y Billion de Times, son justo Billion de Times acaba en el 2008. Sí, sí, sí. Pero esos son de guitarra, o sea... Son de guitarra, hay sakuhachi, hay instrumentos étnicos... Ya estás mezclando, pero no estás... No, no, no purista. Vale. ¿Purista es cuando tú te vuelves? Cuando yo me vuelvo aquí. Cuando empiezo a llorar Japón. Claro. Cuando empiezo a... Cuando he dejado medio corazón allí. Claro. Es cuando realmente digo, me tengo que pulir esto más y me quiero dedicar solo a esto. Entonces, me olvide de la guitarra, me olvide de todo porque es un instrumento que te tienes que vincular mucho día a día, ya sea en dieta, en calidad de sueño y todo. ¿En dieta te afecta también en calidad de sueño? Sí, sí, sí. La temperatura puede afectar también. A ver si te la vamos a posteriori. No, 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 no. El músico profesional tiene que tocar en cualquier estado. Vale, pero tienes que saber qué estado para saber cómo tocar, ¿no? Claro, es un instrumento que está muy vinculado a la respiración. Y la respiración, según cómo respiras, vives. Sí, que sí. Si se no sabe respirar bien... Pasado en yoga, en medicación... Exactamente. Entonces, aunque no lo sepamos, en este mundo occidental, la respiración es la energía, ¿no? De nuestra existencia, ¿no? Es lo primero que hace un bebé cuando nace, empieza luego a llorar y lo último que hacemos es, antes de morir, es el último aliento. Entonces, es muy importante. Entonces, hay que escuchar la respiración y hay que vincularte a manera de dieta, una buena dieta, un buen sueño, ¿no? Bueno, ¿cómo se acoge ese instrumento aquí en Europa? Ya me has dicho que hay mucha gente que lo está incluyendo ahora mismo. Sí, sí, claro. Pero a nivel de público... Muy bien, muy bien. La gente lo conoce, a nivel general. No, no lo conoce. Pero el sonido sí que te suena. En algún momento lo han escuchado. Claro, yo no conocía lo que es el instrumento en sí, no lo había tenido en mis manos. Claro, claro. Pero cuando te he oído, sé perfectamente... O sea, no sabía que era de ese instrumento, pero sí sé diferenciar ese sonido. Sí, porque como hemos dicho antes, hay muchos músicos y también hay mucho cine. Hay mucho cine. A mí vendría de por ejemplo. Mucho cine, por ejemplo, películas como el de El Último Samurai. Sí, sí, sí. Hay un par de notas, salen un par de notas de Sakuhachi, pocas, pero salen. Entonces, son momentos muy claves y es un sonido muy penetrante. Como decíamos antes, después que acabas Billion de Times, que es cuando te vienes, ya te metes a full con el Sakuhachi, lo diré. Y sacas en 2010, Sakuhachi Meditations y 2012, Traditional and Modern Pieces. Que ahí ya empiezas a mezclar composiciones propias tuyas con música tradicional. Con música tradicional. A la hora de componer, ¿es muy complicado componer con ello? ¿O pasa también por eso de lo que estamos hablando de un estado mental, un estado físico? Sí, yo creo que todo compositor tiene sus estados. Yo personalmente empiezo con una improvisación. Vale. Por una idea, por una improvisación o por un momento de mi vida, sea crítico o feliz. Pero te puede venir una idea, claro. No, como la música es todo de sentimiento. Si en un momento estás triste, en un momento estás feliz, eso es el botón de comienzo. Y luego empiezas una melodía, la grabo en el móvil o la grabo en mi grabadora portátil. Y de ahí voy desarrollando hasta tener algo que realmente me satisface. ¿Qué te dicen tus maestros cuando ven que están sacando discos, mira la carilla? Ellos son, hay que decir que son muy conservadores ahí. Entonces, hay según qué cosas que levantan la cabeza, levantan la ceja, como diciendo bien, y hay otras que muy bien. Vale. Entonces ellos son muy conservadores. Son muy conservadores. Son conservadores pero de otra generación. Sí, pero... Mi maestro, Kojachiro Miyata, tiene 74, 76 años, aún sigue tocando. Es un músico muy conocido y él innovó mucho en el siglo XX. Entonces él es muy abierto. Vale. Pero hay otros que no, no tanto. Y además, bueno, es como los puristas del flamenco, entiendo, es que es un poco esto, ¿no? Sí, 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 lo mismo, lo mismo. Es un poco los puristas, los no. Pero agradecen que al otro lado del mundo se estén fijando en ese instrumento tradicional japonés. Claro, claro, porque siempre las músicas son la identidad de una nación. Y los músicos somos como los transportadores de mensajes de toda la historia, ¿no? Entonces ellos sí, claro, que agradecen. Oye, hablemos de tu último disco, The Road of... Hasekura Sunenaga. Vamos a hablar primero de quién es Hasekura Sunenaga, que está dedicado a él. Era el primer, a ver, cuéntamelo tú. Hasekura Sunenaga fue el primer diplomático que llegó a España en el año 1614. En el año 1614 llegó con una delegación y él tenía intenciones de hablar y tener unas relaciones con Felipe III y con el Vaticano. Entonces, el año pasado fue el 400 años, en el aniversario, y instituciones como japonesas y españolas me ayudaron a sacar este disco. ¿Tú tenías la idea en honor a ese 400 aniversario o la idea de Viene por Ellos? ¿Por qué han colaborado el gobierno de Japón, el gobierno de España, han colaborado... Yo tenía ligeramente una idea, pero me daba un poco de respeto al principio, ¿no? De plantearlo, ¿no? Claro, de plantearme y yo empecé a grabar músicas antes, mucho antes, y luego cuando las dejo enfriar en el estudio las vuelvo a escuchar y digo, ah, esto me suena a la llegada, esto me suena a regreso, esto me suena como a diálogos, entonces los diálogos de Felipe III y Hasekura Sunenaga. Y ahí se me empezó a encender, una vez grabada, algunas piezas una vez grabadas. Pero ahí es donde, después de grabarlas es cuando te llega el texto de nuevo. Sí, 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 yo grababa, grababa. Y luego reflexiono sobre lo que transmite la pieza. En este proyecto fue así. Vale, vale, vale. Y luego cuando tú ya tienes la idea es cuando tú te pones en contacto. Claro, me pongo en contacto con instituciones. Tengo a Casa Galicia, Japón, que son como mis mecenas y mis sponsors. Y ellos, Megumi Siyasawa, tiene mucho contacto con embajadas de Japón, y ella me hizo todo el contacto. Se lo entregaron al príncipe, me incluyeron en el... Se lo entregaron al príncipe, es verdad. Sí, sí, el regalo al príncipe. Yo toqué un día antes de que él llegara a Santiago, abriendo una exposición de arte que se llama Mirar a Japón, en Santiago de Compostela. Fue todo muy bonito, muy bonito. Y lo bueno es que como dos culturas tan lejanas se hermanan a través del arte, la música y eventos así. Es maravilloso. Vasco, o sea, en el disco hay Shakukachi, Hachi, pero también hay arpa. Hay arpa, sí. ¿Cómo surge esa mezcla? Esa mezcla porque el arpa... Pegan totalmente. Pegan, pega. La cuerda queda muy bien con la caña. Y el arpa, como aquí no tengo koto, que es el koto, muchas obras se componen para koto, que es el instrumento femenino en Japón, que es un instrumento como un arpa horizontal. Pues si no tengo aquí koto, entonces ¿qué hago? Pues un arpa cumple los requisitos con koto. Vale. Entonces pudimos hacer unas obras de arreglos de Kohachi de Miyata y unas improvisaciones y composiciones para arpa y Sakohachi. Hay música propia, hay música de tu maestro y hay música tradicional. Hay música tradicional, piezas que tienen 350 años, 400... Todo convive, ¿no? Todo convive. Aunque sea una cosa que has hecho tú hace unos meses... Sí, 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 porque tenemos... La base, ¿no? El tronco. El concepto, sí, sí. Yo no mezclaría en un disco así jazz con Sakohachi, aunque hay músicos que lo hacen. ¿No te atreverías a mezclar el Sakohachi? Sí, 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 en un futuro proyecto. Pero no en este disco que es especial. Claro, esto tenía que sonar algo muy culto. Muy puro. Muy culto, muy puro y muy institucional. Claro. Y muy Hasekura sonenada, ¿no? En ese aspecto. Te iba a decir... Te iba a decir también... Cuéntame lo del Conservatorio de Moscú. ¿Cómo es sentirte el primer no japonés? Bueno, fue para mí un honor totalmente que el Departamento de Música del Mundo me invitaron. Porque es un lugar un poco inaccesible, ¿no? Totalmente. El tema de visados... Sí, sí, sí. El Ministerio de Cultura tuvo que invitarme, un montón de papeleos... Es muy complicado. Y la verdad que una experiencia impresionante. Es muy impresionante. Has tocado tanto ahí como en el toque imperial o en el templo... Sí. Kotoku. Kotoku. ¿Cómo es tocar este instrumento tan relacionado con esa meditación de la que hemos hablado en un templo? En un templo. Es perfecto. Sí, ¿no? Es como que hay armonía. Sí, sí. Sí, es perfecto. En cuestión acústica, los templos, muchos no tienen buena acústica. Porque no son de techo alto. No tienen mucha amplificación. Pero el entorno es pura belleza. Claro. Y esa belleza ayuda mucho. Entonces, puede sonar muy bien en un templo y también puede sonar muy bien en un templo español, donde se canta en cantos grigolianos. ¿Te atreverías a mezclarlo con...? Sí. Sí, ¿no? Sí. Totalmente. ¿Lo tienes en mente? Totalmente. ¿Lo tienes en mente? Totalmente, totalmente. La música antigua española es muy interesante. Y con la música antigua japonesa, sí. Hay instrumentos muy maravillosos aquí. La sanfona, la flota de pico, hay instrumentos impresionantes. ¿Cómo se plantea el 2015? El 2015 ya tengo el disco casi preparado. ¿Nuevo? Sí. O sea, ¿que te vuelvo a ver ahora en 2015? Sí, sí, ojalá. Y estoy esperando para el 2015, tengo que volver a Japón, tengo unos trabajos allí en Tokio, y a mi regreso casi seguro que se lanzará este próximo disco. Porque acabas de estar en Chile, en Sudamérica. Sí, en Bogotá. Festival de la música sacra de Bogotá. Fue también muy bonito. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bonito. Se ven muchos festivales en los que tenga cabida, ¿no? Cada vez más, además, música del mundo. Sí, claro. Primero, esto es música del mundo. Claro. Esto es música sacra, de Japón, ¿no? También. Es música antigua. Entonces cabe en cualquier festival. Es música. Claro. Y hay muchos repertorios en el Sakuhachi. No solo hay uno. Claro. Puedes tocar muchos repertorios. Eso es lo interesante. Hay muchos repertorios. Entonces cabe en muchos. Y desde Coltrane. O sea, hay músicos de jazz que han tocado. Oye, me vas a llamar inculta, pero yo quiero saber, ¿esto cómo se hace para tener luego bien el instrumento, que esté todo organizado y en caso de que algo se rompa o falle o lo que sea, ¿cómo van a viajar? Si se rompe, tiene que viajar directamente a Japón. Es que esto es lo que me estaba pensando yo. Es muy costoso. O sea, son tus niños. Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente. Son, además, instrumentos muy caros. Por ejemplo, este que tengo aquí en la mano vale 3.000 euros. Este no tiene valor porque es un instrumento de mi maestro. Podría venderse en una subasta por un millón de yenes. Tranquilamente. Ay, mía. Tranquilamente porque viene de un linaje, etcétera, etcétera. Es como un poco las katanas y esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque acústicamente estos instrumentos, por ejemplo, son mejores. Pero no van, no se valora. Claro, pero eso tiene una tradición, una historia. Una historia y porque lo ha usado esta persona y tal. Entonces, los instrumentos hace 50 años. ¿No te has diferencia entre unos y otros de sonido? Sí. Mucha, ¿no? Mucha. Mucha. Es un instrumento muy antiguo. Vale. Tienen menos... ¿Pero y entre este y este? Esos a la par, porque son modernos. O sea, ¿todos los que se fabriquen ahora van a tener el mismo tipo de sonido? Depende del luthier. Es que depende mucho. El luthier es una vida. A veces me preguntan, ¿haces tus instrumentos? No, no puede ser. No, no, eso te lo tiene que hacer. Y además habrá cuatro o cinco súper expertos. Claro, cuatro súper expertos. Se coge el bambú, se seca cinco años. Luego de los cinco años se puede empezar a hacer el instrumento. Y tienes que estar muy volcado en la construcción. Y se construye a mano. No se construye... No se usan máquinas. Es que es un... Claro. Es un bambú. No es nada. En realidad no es nada. Es un trozo de caña. Sí, pero bueno. Pero no cualquier trozo de caña que coja cualquiera puede llegar a hacer esto. Claro, claro. Tienen que coger unas manos expertas y darle la forma. Porque está incluso un poco curvadillo por aquí abajo. Esta curva es la raíz. La raíz. Ah, el propio... Y el propio peso ha curvado esto. Ah. Y de aquí, de aquí salen las raíces del bambú. Y de aquí nacería el taquinoco, que es el famoso bambú que comemos en los chinos. Claro. ¿No? De aquí nacería los productos estos. Vale, vale, vale. Estoy alucinada. Eh... 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 Oye, ¿qué tal le has estado en Conte Duque el otro día? Muy bien. Muy bien. Sí, ¿no? Es un evento de Real Conservatorio, de Madrid, de la Auditoria, de Cataluña, de la Asociación de Instrumenta. Y fue un concierto muy breve, 40 minutos, educativo, pedagógico. 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 Esto también se puede utilizar mucho para... Se me está yendo no ya. Sí. Para cosas de pedagogía, para gente... Sí. Porque es como relajante. Sí, sí, sí. Relaja mucho el oído y... Sí, sí. La raíz del instrumento, o sea, ese instrumento se usó para una práctica. Para una práctica que se llamaba Suizen, que es soplar centro. Vale. No se diseñó este instrumento para venir a conciertos. Para tocar en grandes escenarios. Pero una cosa más física. Exactamente. Más interna. Exactamente. El origen de la música es totalmente introspección. Totalmente la vía del zen, ¿no? Como sanación. Sí, sí. La vía del zen, sus prácticas y tal. No, no... Estaba prohibido tocar conciertos. Hace 500 años con ese bohachi. Menos mal que te ha pillado ahora. Por claro. Si no me vas a estar. Si no me vas a estar. Entonces, claro. La guitarra, el flamenco, por ejemplo, comparándolo, es una música para escenarios, ¿no? Para mostrar o para los tablados y tal. Ese instrumento es una música para dentro de los templos. Vale, vale, vale. Para práctica. Oye, pues me ha encantado todo. Voy a dejar esto aquí. Estoy deseando escucharte y que lo escuchemos todos. Pero hay que decir antes que el jueves, este jueves, estás en Espacio Ronda. ¿Ese jueves? Para todos aquellos que tengáis curiosidad por verlo en directo, porque merece la pena. ¿En Espacio Ronda sobre qué hora? ¿Nueve? A las ocho y media. Ocho y media. Con mi compañera, Jakomina Kistenmaker. ¿Que también toca? Ella toca instrumentos monocorde. Vale. Son instrumentos de Pitágoras, de griegos, de origen griego. Y instrumentos de Nepal, también. ¿Y vais a tocar? Vamos a tocar algunas fusiones entre músicas antiguas griegas, con sabuhachi y sonidos meditativos, completamente. Qué interesante. Espacio Ronda. Oye, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Me ha encantado. Es un honor. Y estoy deseando escucharte. Muchas gracias. Con todos vosotros, Rodrigo Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a empezar por un tema que se llama Asuma Jishi. Era un tema que los monjes Konso, cuando estaban en momentos de ocio, tocaban para entretenerse. Existían 36 piezas que eran para la práctica y 4 que eran para el entretenimiento. Según la pasión de los monjes Konso, cuando estaban en momentos de ocio, tocaban para entretenerse. ¡Gracias! 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 A continuación voy a tocar una pieza contemporánea de Sakuhachi que últimamente hemos rodado un videoclip es una pieza que compuso el maestro, mi maestro, Hori Koyiro que fue un compositor para música de cine muy famoso a él lo contrataron para hacer una película, un clásico que se llama 24 ojos, 24 eyes y compuso esta pieza que se llama Hitomi, que se llama Ojos en el año 1949, una película de Blancuiner. Esta pieza evoca mucha tristeza y un sentimiento desgarrador. ¡Gracias! 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 Para cambiar un poco de género musical voy a hacer unas improvisaciones meditativas con Sabuhachi afinado en Do estas meditaciones estas meditaciones se basan en una escala que se llama Minho de Minho música folk japonesa no improvisamos en Japón porque el japonés tiene pautas códigos artísticos muy diferentes a Europa o a otras civilizaciones pero como yo no soy japonés me gusta improvisar me gusta aplicar esas técnicas enала un poco de aspecto y el Música 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 Parece que estamos tocando, no sucede nada, pero hay un trabajo de diafragma, es un instrumento muy complejo al no tener ningún mecanismo. Y los conciertos ahí en Japón no suelen durar mucho tiempo, porque no es un instrumento que dé la chance para poder tocar una hora seguida sin parar. Nos gustaría mucho a los músicos, pero no es así. Los conciertos normalmente duran poco, son programaciones y duran poco tiempo. O se comparten también a veces con otros músicos. Entran, salen, vao, la cortesía. Y ahora para acabar, pues me gustaría hacer un poco como la broma, que siempre hago. La broma, esto a la misma época que los monjes Komuso vagabundeaban por Japón tocando estos instrumentos, iban con unos canastas en la cabeza y no se les veía la cara. Era un símbolo muy místico de Japón, ¿no? Porque nadie sabía quién era ese monje. En la misma época hubo un rey en España que se llamaba Alfonso X, el sabio que compuso muchas cantigas. Un rey muy de admirar, de los pocos reyes muy cultos. Y a la misma época compuso las cantigas. Y ahora me gustaría tocar la cantiga número 77 para mis hermanos españoles, porque estoy en España. Y es un instrumento que no está diseñado para tocar cantigas de Alfonso X, pero bueno, yo he arreglado e intento sonar lo más parecido a la cantiga número 77. Para todos vosotros, Alfonso X, el sabio. Alfonso X, el sabio. Muchas gracias. Muchas gracias.